Tantas son las horas, cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras Me amo tu actitud, pero te voy a contestar Ahora, ahora, o si después me ignoras O si después me ignoras Reggaet, reggaet, reggaet Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Cuando empiezas a bailar Te asusto, te asusto Y lo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo que estás linda no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Que aquí no te vas y te vayas conmigo Que aquí no te vas y te vayas conmigo Cuando empiezas a bailar Y si me siento triste, cariño A mí me gusta cuando bailas así Y si me siento sola, cariño Y no me gusta que me places así Pero voy a robarte un beso que te recuerde Este momento, bailando el tiempo Y una vueltica y una sonrisita Que divino tu flow Y un beso que te recuerde Este momento, bailando el tiempo Y si me hago una vueltica, girl Enséñame esa sonrisita, baby Oh, baby Oh, baby Báilame el disco, wey Casi todo rico, casi todo rico, baby Dime algo que me atrevo Oh, 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 oh